y a través de las redes sociales de Radio UVB en esta modalidad híbrida. Me gustaría mencionar que estas jornadas de Ingeniería Estadística de la Universidad del Bio Bio nacen en enero del año 2019. Son organizadas por la Escuela de Ingeniería Estadística y por el Departamento de Estadística. Este año reciben el apoyo también del programa de Magíster en Matemática y como cada año de la Facultad de Ciencias. Las jornadas se han realizado hasta ahora dos veces en formato presencial y también dos veces en formato online. Esto nos mostró que podemos llevar la conversación estadística desde Concepción a otros países de habla hispana. En esta ocasión recibimos 200 inscripciones y tendremos cerca de 40 estudiantes de forma presencial en el curso que durará los tres días. Este evento en sus cuatro versiones previas ha congregado especialistas de diversas áreas de la estadística, tales como geoestadística, estadística computacional, teoría de probabilidades, modelos lineales, big data o data mining, biostadística, machine learning, series de tiempos, estadística aplicada a COVID-19 o ciencias actuariales. Destacados investigadores e investigadoras han pasado por este evento dando también la oportunidad a nuestros estudiantes para que expongan sus trabajos. Para este año tendremos un cursillo y dos charlas de estadística bayesiana y además cuatro conferencias de modelos semiparamétricos. Como comité organizador agradecemos a las diversas personas que hacen posible la realización de un evento como este. A nuestros invitados e invitadas por aceptar la participación y a las y los estudiantes que estarán de forma presencial u online acompañando las exposiciones de estos tres días de jornada. Bienvenidos todas y todos para dar comienzo. Recibimos entonces las palabras de nuestro señor decano de la Facultad de Ciencia, Juan Carlos Marín. Muy buenos días a todos y todas los presentes, los que se levantaron temprano y ya están acompañándonos. Eso es bastante bueno para nosotros, para los organizadores, para los profesores que van a presentar el día de hoy porque de un modo u otro lo que hemos aprendido con la pandemia de que podemos hacer las cosas a distancia, por cierto que nos ha dado una herramienta fabulosa, pero no hay nada, nada, que no reemplace al contacto directo con las personas con las que estamos hoy día conociéndonos, compartiendo y aprendiendo. La Facultad de Ciencias ha querido en este periodo, en el último periodo justo de esta facultad usar parte de unos fondos que le asignaron a todas las facultades para hacer extensión, para mostrar lo que hacemos, pero no solo lo que nosotros hacemos, sino que lo que hacen las disciplinas que involucran la Facultad de Ciencia. Y una de esas disciplinas muy importantes para nosotros es la disciplina de la estadística, que está en nuestro departamento de estadística. Por esa razón, durante cinco jornadas, hoy día es la quinta, nos abocamos justamente al cultivo de esta disciplina, a que profesores nuestros, como profesores de otras universidades, le muestren a los estudiantes y al público en general dónde está el acento, hacia dónde quieren y hacia dónde están los corazones de quienes se dedican a la estadística como disciplina de estudio y sus aplicaciones en todo el resto de las disciplinas de la ciencia. Para nosotros, de verdad, ha sido un orgullo que esto se realice, de que tengamos convocatoria, incluso hubo un año que hicimos dos actividades en el mismo año, por eso tenemos cinco, como mencioné, y que a pesar de que pareciera ser que la estadística es algo que es un poco lejana para los estudiantes y para el público en general, hay siempre una gran cantidad de estudiantes y profesores que se inscriben en nuestros cursos, que vienen presencialmente o que se conectan a la distancia, y eso habla de que todavía hay espacio para aumentar todavía más el desarrollo de la estadística en nuestro país y en sus disciplinas. Nosotros, como carrera, nos damos cuenta de que nos cuesta motivar a nuestros estudiantes a ingresar a una carrera como ingeniería estadística, y eso mismo le está sucediendo a muchas carreras similares a lo largo del país. Creemos que en parte eso ocurre porque, de algún modo u otro, en los colegios la estadística todavía no enamora a nuestros estudiantes de enseñanza media, y una parte de estas actividades, esta y otra más que realizamos en el departamento, tenía ese objetivo principal, enamorar al público, enamorar a nuestros estudiantes con la estadística. No me cabe duda que esto va a continuar, que vamos a crecer como disciplina, como departamento, y no solo en nuestra universidad, sino también en el resto de las universidades. Así que no tengo más que decir que desearles el mayor parabien es para que esto continúe y continúe cada vez mejor. Solo para despedirme, agradezco particularmente a los profesores de las universidades que nos acompañan, que no son parte de colegas nuestros, además de obviamente nuestros organizadores locales, por esta actividad que vamos a tener en estos días. Gracias. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la conferencia inaugural de la quinta jornada de Ingeniería en Estadística del profesor Germán Ibacache. El doctor Germán Ibacache realizó sus estudios de pregrado en la carrera de Ingeniería en Estadística de la Universidad de Valparaíso y continuó sus estudios de posgrado de Magister en Estadística de la misma Casa de Estudios. En el año 2009 se graduó como doctor en Ciencias Área de Estadística de la Universidad de Sao Paulo y posteriormente realizó postdoctorados con el profesor Gilberto de Paula de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente se desempeña como académico adjunto de jornada completa y planta del Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso. Además forma parte del Centro Interdisciplinario de Estudios Atmosféricos y Astroestadísticas. Sus principales líneas de investigación son modelamiento semiparamétrico, teoría de distribuciones elípticas y análisis de diagnóstico, entre otros. Su conferencia se titula Environmental Pollution Data Modeling Based on the Semiparametric Approach. Por favor. Gracias, señor. Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quisiera agradecer al Departamento de Estadística por la invitación que me extendieron para participar de estas jornadas. En especial, agradecer también al profesor Manuel González y al profesor Cristian Camaño por la invitación que me extendieron. Es la primera vez que estoy acá en la Universidad del Bío Bío. Lo hago con mucho grado también de poder visitarles. Gracias. Como bien decía el profesor, pertenezco al Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso y también al Centro Interdisciplinario para Estudios Atmosféricos y Astroestadística también de la misma universidad. Lo que les voy a presentar hoy día es parte de algunas de las líneas de investigación que desarrollo que tiene que ver con el modelamiento semiparamétrico y también en el modelamiento no paramétrico. Y básicamente lo que voy a presentar es la utilización de un modelo semiparamétrico para básicamente modelar datos de contaminación. Focalizado en datos de la comuna de Udahuel en Santiago, aunque esto es parte también de un artículo reciente que publicamos con una colega de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad de Perú también, donde se utilizaban datos de contaminación de la ciudad de Lima. Pero solamente voy a mostrar los datos de Santiago. Después puedo dejar disponible también el artículo si alguien desea revisarlo. Bien, la conferencia, los contenidos básicamente es un resumen y un ejemplo para motivar, ¿cierto?, el uso de los modelos semiparamétricos. Después hago una especificación del modelo, una representación de ese modelo desde el punto de vista matricial. El supuesto distribucional que vamos a hacer sobre los errores aleatorios involucrados. Y voy a presentar también lo que se conoce como la función de bloc verosimilitud penalizada. Bloc verosimilitud penalizada, que es la herramienta principal que vamos a utilizar para poder llevar a cabo más adelante lo que tiene que ver con la estimación y la inferencia. Dentro de ese contexto vamos a dar una mirada a las ecuaciones de estimación que están asociadas con nuestro modelo. Los errores estándar que vamos a utilizar también. También vamos a hacer una breve discusión sobre los grados de libertad y los parámetros de suavizamiento que están asociados también con el modelamiento semiparamétrico. Y finalmente también una breve discusión sobre un método para seleccionar, dentro de la familia de modelos que voy a considerar, cuál es el más apropiado. Y después tenemos el análisis de diagnóstico que está basado básicamente en el análisis residual y también una técnica que fue desarrollada por allá por el año 86 que corresponde al análisis de influencia local. Finalmente voy a mostrar una aplicación, como ya les dije, con datos de la comuna de Pudahuel. Algunas conclusiones, limitaciones también y trabajos futuros con respecto a esta investigación. Y finalmente las referencias. Bien, solamente comentarles de que en las últimas décadas, ¿cierto?, ha habido un aumento considerable de los niveles de contaminación y eso obviamente ha generado, o ha generado, digo, impactos negativos en la salud de la población. Recientemente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud indicó que nueve de cada diez personas que están expuestos a niveles altos de contaminación. Y alrededor de siete millones de personas fallecen a causa de alguna enfermedad debido a la exposición a niveles altos de contaminación. Bueno, este problema está presente también en varias ciudades de Sudamérica y existen niveles altos en estas ciudades debido a la presencia de material particulado en el aire. Dentro de las ciudades de Sudamérica, por ejemplo, uno tiene a Chile, que están dentro de las diez ciudades que presentan mayores niveles de contaminación y la ciudad de Lima también. Bueno, esto se debe básicamente a la ubicación y al clima y otras características asociadas con estas ciudades. Y esto lleva, ¿cierto?, a que generalmente en el invierno, por ejemplo, se decreten episodios críticos para las ciudades. Yo pienso que el sur también, por lo que hemos visto también, ya presentan este tipo de problemas, ¿ya?, que tienen que ver con la contaminación. Bien, eso desde el punto de vista de los datos, con respecto al modelo en sí, lo que voy a presentar es el modelo semiparamétrico con el objetivo de predecir los niveles de material particulado como una función de varias variables meteorológicas. Y para ello vamos a necesitar, ¿cierto?, llevar a cabo un proceso de estimación y obviamente algunos procedimientos de diagnóstico y nos vamos a centrar básicamente en la distribución de estudios, ¿ya? y en el modelo semiparamétrico que voy a considerar acá es el modelo con coeficiente variando, ¿ya?, que es una clase de modelo semiparamétrico. Vamos a utilizar la función de logverosimilitud penalizada y suavizamiento display para poder obtener las estimaciones de los parámetros. Y vamos a presentar acá también el algoritmo de backfitting, ya que es una de las herramientas que vamos a utilizar para poder derivar los estimadores involucrados y esto ha sido implementado en el software NLR y también en MATLAB, ¿ya? Después voy a mostrar algunas herramientas también del método de influencia local, ¿ya?, que básicamente lo que permite es evaluar la influencia potencial de ciertas observaciones cuando nosotros introducimos algunas pequeñas perturbaciones, ya sea en los datos o en los supuestos de nuestro modelo. Finalmente voy a mostrar, ¿cierto?, la aplicación a datos de contaminación, básicamente de la ciudad de Santiago. Bien, con respecto a los datos, fueron recolectados de la estación de monitoreo de Cudahuel durante el año 2015, en el periodo CEM, que corresponde al 1 de abril del 2015 hasta el 31 de agosto de ese mismo año y estos datos fueron recogidos del sistema de información de calidad del aire, ¿ya?, que se conoce también como CINCA. Y esos datos se pueden obtener desde esta página. Si alguien, ¿cierto?, desea, no solamente del año 2000, sino que hay varios años ahí disponibles también. Bien, se considera la estación de monitoreo, ¿cierto?, de Cudahuel debido a que se registraron, ¿cierto?, o se registran las más altas concentraciones del material particulado PM2.5, ¿ya?, durante el año 2000-2015. Se considera también el material particulado PM10, pero hoy en día se está centrando todo en el estudio del material particulado 2.5 porque su diámetro es más, es inferior, ¿ya?, y por lo tanto es más fácil de que pueda ingresar, ¿cierto?, por las vías respiratorias. Bien, y esta estación de monitoreo es la que generalmente define algunas decisiones que se toman con relación a los episodios, con relación a los episodios, ya sea de pre-emergencia o emergencia también, ¿ya? Y vamos a considerar también algunas variables meteorológicas, ya que fueron también recogidas desde el sitio SINCA, o del sitio del Ministerio de Medio Ambiente. La variable de respuesta que nosotros vamos a considerar, como ya lo mencioné, es el nivel máximo del material particulado PM2.5, que está medido, ¿cierto?, de acuerdo a esa medida, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, la tabla 4, el cuadro, ¿cierto?, o la tabla, muestra, ¿cierto?, un análisis descriptivo de los datos, como, por ejemplo, el número de observaciones que vamos a considerar, el valor mínimo, máximo, y acá me quiero centrar, el rango, la media, ¿cierto?, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el coeficiente de curtosis también. Bien, lo que la norma general, ¿cierto?, dice, es que en condiciones normales, la presencia del material particulado 2.5 debe ser alrededor de 50. Observando la tabla, uno tiene un valor máximo de 318, lo que significa que está muy por encima, digamos, de lo que exige la norma. Bueno, con relación a las variables, variables, ¿cierto?, independientes o variables explicativas, que nosotros vamos a utilizar en el modelo con coeficiente variando, son el nivel máximo del material particulado PM10, ya vamos a observar más adelante de que hay una relación lineal entre el material particulado 10 y el material particulado PM2.5. Vamos a considerar también la velocidad del viento, ya que fue medida en metros por segundo, el promedio diario, y vamos a considerar también el valor de la humedad relativa, en términos de porcentaje, y también la temperatura, ¿sí?, diaria, su promedio. Son las cuatro variables independientes que, de alguna manera, vamos a intentar relacionar con el material particulado PM2.5 a través de un modelo semi-paramétrico. Bien, en la figura 1, ¿cierto?, en el gráfico A, muestra el box plot, ¿cierto?, donde se puede observar la presencia de algunas observaciones atípicas, ya como, por ejemplo, la observación es 73, 75, 65 y 74, lo que nos lleva, ¿cierto?, a la idea de poder utilizar alguna distribución de cola pesada para poder ajustar esos datos de mejor forma. Y el gráfico B muestra el gráfico de las correlaciones entre las variables independientes y la variable dependiente. Se puede observar que, por ejemplo, hay algunas variables que tienen una fuerte correlación también con la variable de respuesta PM2.5. Bien, para motivar el uso de los modelos semi-paramétricos y, en especial, el modelo con coeficiente variando, hicimos un gráfico de dispersión entre las variables independientes y la variable de respuesta, el material particulado 10 versus el material particulado 2.5, ahí se puede observar que la relación entre esas dos variables es de tipo lineal. En el gráfico B se hizo, nosotros tenemos la velocidad del viento versus la variable de respuesta, y aquí ya se puede observar que hay más bien ausencia de linealidad. Básicamente, se puede observar una tendencia de tipo no lineal. Cuando nosotros hacemos el gráfico de interacción entre la humedad relativa y el viento versus la variable de respuesta, se puede observar la misma tendencia. Lo que, de alguna manera, nos está diciendo es que la humedad relativa está variando, depende de alguna forma de su coeficiente que está variando respecto de alguna variable, que en este caso es la velocidad del viento. Y en el gráfico D se grafica la temperatura, con la velocidad del viento, el efecto versus el material particulado PM2.5, y la relación es exactamente la misma que se observa en el gráfico C y en el gráfico B también. Es decir, estos tres gráficos muestran un cierto grado de no linealidad en sus relaciones. Y eso es básicamente lo que va a motivar el uso de los modelos semiparamétricos que ya voy a explicar más adelante. Bien. ¿Cómo se define entonces el modelo semiparamétrico que yo voy a llamar en este caso modelo con coeficiente variando parcialmente? Bueno, lo que hace este modelo es representar la relación entre la variable de respuesta y las variables explicativas o independientes a través de la ecuación 1. Nosotros tenemos acá nuestra variable de respuesta, nosotros tenemos ese término, ZI transpuesto alfa, donde ZI es un vector de variables independientes, y vamos a tener una suma de de la multiplicación entre estas covariables y estos coeficientes que van a variar de acuerdo a esas variables. Nosotros vamos a tener entonces una suma, ¿cierto? De alguna manera lo que nosotros estamos haciendo es modelar, incorporar los efectos no lineales de interacción entre la variable X1 y la variable T1, por ejemplo, y así sucesivamente. Bien, dije entonces que Yesui va a representar el valor de la respuesta observada, ZI es un vector de variables independientes, alfa corresponde al vector de coeficientes de regresión, que es de dimensión P por 1, y obviamente es un vector de parámetros desconocidos. Los beta K van a representar funciones arbitrarias, funciones suaves, en el sentido que deben ser funciones que van a ser funciones diferenciables. Y, por otro lado, también nosotros tenemos asociados los efectos, los errores aleatorios, que ya vamos a asumir más adelante que ellos tienen una distribución de Scuder. Bueno, el modelo 1 está compuesto finalmente de una componente paramétrica, que es la que está dada por ZI transpuesto alfa. Esa es la parte paramétrica de nuestro modelo, porque está determinado por ese vector, cierto, de dimensión finita. Y la componente no paramétrica de nuestro modelo está dada por esta suma, suma de funciones, donde cada función está interactuando con estas covariables. y eso le da entonces finalmente el carácter de modelo semi-paramétrico. No es un modelo que es completamente parametrizado, sino que hay algunas funciones que pertenecen a un espacio infinito dimensional. Repito, y eso es lo que le da finalmente ese carácter de modelo semi-paramétrico. Bien, el modelo con coeficiente variando parcialmente es una extensión de otros modelos que se han discutido ya en la literatura. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos que las funciones beta sub k son constantes, ¿sí? Y el vector de coeficientes de regresión alfa es cero, entonces el modelo cierto descrito por la ecuación uno se reduce al modelo lineal múltiple que nosotros ya conocemos. Es decir, cuando cuando las funciones son constantes, ¿sí? Estas funciones son constantes, no dependen de otras covariables y además el alfa es cero, puede no ser cero también, ¿ya? Pero si fuera cero y las funciones beta son constantes, entonces esa parte del modelo se reduce a lo que nosotros conocemos como el modelo de regresión múltiple, ¿ya? Por otro lado, cuando el coeficiente de regresión es cero, alfa es cero, el modelo con coeficiente variando parcialmente se reduce al ya conocido modelo con coeficiente variando que fue introducido por Hasty y Tiff Chirani en el año 93. Y ahí uno podría hacer algunas suposiciones también y recuperar otros modelos que se han discutido en la literatura. El modelo que fue dado en la ecuación 1 tiene una representación matricial como la que aparece en pantalla donde el vector Y es un vector aleatorio de las respuestas observadas, la matriz Z es la matriz de diseño que es la que está asociada con la parte paramétrica de nuestro modelo, el vector alfa sigue siendo el vector de coeficientes de regresión y aparece aquí ahora una matriz N tilde cierto que corresponde a la multiplicación de esta matriz X por una matriz N que la literatura llama matriz de incidencia es una matriz que está formada por ceros y uno detalles de esa matriz de cómo se construye la matriz se pueden obtener en el libro de Green y Silverman que al final voy a mostrar también esa bibliografía y la matriz X es la matriz es una matriz diagonal de dimensión N que contiene finalmente las variables que están interactuando con las funciones y otra cosa también que la matriz N la matriz de incidencia se construye a partir cierto de uno de los valores ordenados y distintos de cada una de las variables que están asociadas con las funciones no paramétricas ya con las funciones beta sub K y tenemos el vector beta sub K que es el vector de coeficientes que vamos a tener que estimar de alguna manera ya la dimensión de ese vector depende del número de observaciones diferentes que uno tenga en cada una de las de las covariables de sub K y finalmente tenemos el vector de errores aleatorios bien lo que se hace generalmente es asumir que los errores aleatorios de un modelo con coeficiente variando siguen una distribución normal es lo que nosotros generalmente vamos a asumir sin embargo existen algunos algunos casos ciertos en donde la distribución normal no es el modelo más apropiado ¿sí? no es la distribución más apropiada porque cierto hay algunas deficiencias ya básicamente cierto por la sensibilidad que tienen los estimadores de máxima verosimilitud por ejemplo ya son demasiado sensibles a la presencia de observaciones outlier bien entonces una 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 forma de poder corregir esa deficiencia es asumir alguna distribución que tenga la cola más pesada que la distribución normal cosa que pueda cierto acomodar de mejor forma las observaciones que están en los extremos por ejemplo como es el caso del gráfico que mostré del boxplot donde se observaban que habían algunas observaciones que estaban observaciones outlier bien la distribución de estudio entonces emerge como una posibilidad para poder ajustar cierto y poder modelar de mejor forma aquellas situaciones ya existen otras distribuciones pero yo me voy a centrar en la distribución de estudio bien esto significa que nosotros vamos a asumir que los errores aleatorios epsilon sub son variables aleatorias independientes y que cada una de ellas sigue una distribución de estudio con media cero parámetros de dispersión phi y no grados de libertad por simplicidad nosotros vamos a asumir en este caso que los grados de libertad son similares para las diferentes para los diferentes errores aleatorios pero en general uno podría asumir que los grados de libertad son diferentes vamos a denotar entonces de esa forma la distribución de los errores aleatorios como consecuencia entonces nosotros tenemos que la variable de respuesta también va a tener una distribución T-student con media mu-sub-i parámetros de dispersión phi y nu grados de libertad y la función de densidad va a estar dada por esta ecuación bastante conocida ya la función de densidad de una variable aleatoria con distribución T-student bueno gamma denota la función gamma delta sub-i cierto es una distancia la distancia el caso multivariado se habla de la distancia de Mahalanobis sí y en este caso el parámetro cierto la media mu-sub-i está dada cierto por esta expresión básicamente esto viene de la definición del modelo con coeficiente variando para el caso de la T-student cierto nu denota los grados de libertad la esperanza de yesui es igual a mu-su-i y la varianza está determinada por el parámetro de dispersión y por los grados de libertad asociada definido cierto para grados de libertad mayores que dos bien si consideramos entonces el supuesto distribucional cierto de una de que está dado cierto definido por esta función de densidad nosotros podemos construir la función de log verosimilitud cierto para este vector para ese vector teta y en este caso la función de log verosimilitud estaría dada por esta ecuación donde la contribución individual de cada una de las unidades experimentales estaría dada por esta expresión ¿si? bueno lo que uno hace generalmente es maximizar el logaritmo de la función de verosimilitud para poder encontrar los estimadores de máxima verosimilitud sin embargo en el contexto de regresión semiparamétrica o no paramétrico si nosotros no imponemos algunas restricciones sobre las funciones sobre las funciones beta sub k vamos a tener ciertos problemas de identificabilidad del vector de parámetros alfa por un lado y por otro lado vamos a tener un problema de superajuste por lo tanto la forma de lidiar con ese problema es incorporando sobre cada función no paramétrica sobre cada función beta sub k una función de penalización de alguna manera para poder regular ya voy a explicar más adelante en qué sentido vamos a regular bien en el año 71 Gutt y Gansket introdujeron el método de la verosimilitud penalizada máxima la que después también fue extendida para el para o en el contexto de regresión no paramétrica por Silverman en el año 85 y también por Green en el año 87 entre otros autores también bueno este mismo enfoque es el que nosotros vamos a utilizar para poder ajustar nuestro modelo con coeficiente variante y que básicamente consiste en maximizar esta función de log verosimilitud penalizada si ustedes se fijan la definición de esta función de la función 2 es la función de verosimilitud original ya menos cierto esta suma de S funciones de penalización es decir para cada función no paramétrica nosotros vamos a incorporar una función de penalización bien y acá lo menciono lo menciono la función JJ o la funcional J de beta sub K corresponde a una función de penalización sobre la función beta sub K que regula cierto la falta o la ausencia de suavidad en esa curva ya en la curva estimada y aparece acá esta constante lambda sub K asterisco que va a depender de un de un parámetro que la literatura llama parámetro de suavizamiento bien nosotros vamos a asumir que los puntos de diseño los T sub K al acero que hemos denotado que en la literatura se llaman nodos van a pertenecer al conjunto compacto A sub K B sub K y que las funciones beta sub K van a pertenecer al espacio de funciones de Sopoleo ¿sí? eso significa que nosotros vamos a tener que la función la primera derivada son absolutamente continuas en ese intervalo y además que la integral de la segunda derivada al cuadrado es finita ¿sí? bueno eso define finalmente el espacio de funciones de Sopolev una manera de medir cierto la rugosidad de la función beta sub K en ese intervalo es a través de la norma al cuadrado ¿sí? que está definida cierto de esta forma es decir J de beta sub K es una es una norma de la función beta sub K ¿sí? que mide la variabilidad finalmente entre la curva verdadera y la curva estimada bueno Green y Silverman en el año 94 mostró que la integral cierto que está definida en esta parte se puede escribir de como una forma cuadrática que es la que aparece cierto en esta expresión donde los beta sub K repito son los coeficientes splice vector de coeficientes splice y aparece acá una matriz K ¿sí? que es una matriz definida no negativa que la literatura llama también la matriz de suavizado ¿sí? es de dimensión R sub K por R sub K es importante mencionar que beta sub K tiene dimensión finita ¿sí? porque está determinado por el número de observaciones distintas que están asociadas con la covariable de la función y también lo es cierto la matriz K son matrices de dimensión finita solamente por simplicidad nosotros vamos a asumir que esa constante lambda la constante lambda asterisco va a ser igual a menos lambda medio donde lambda sí representa el parámetro de suavizamiento si utilizamos entonces esa representación de la función de penalización y este valor cierto para lambda asterisco entonces nuestra función de logver o signitud penalizada va a quedar expresada como aparece en la ecuación número 3 lambda en este caso representa un vector de parámetros de suavizamiento ahora cada uno de los elementos de este vector mide la razón de cambio o la tasa de cambio cierto entre la bondad del ajuste y la variabilidad de la función beta sub K es decir el parámetro de suavizamiento lambda sub K es el que genera un equilibrio entre un buen ajuste cierto y controla también la suavidad de la curva bien algunas consideraciones por ejemplo en el primer término del lado derecho de la ecuación número número 3 que está acá ese primer término que está ahí cierto mide la bondad del ajuste mientras que el segundo término penaliza cierto la a la función beta sub K asumiendo obviamente que el parámetro de suavizamiento es fijo dado dado los supuestos mencionados anteriormente nosotros tenemos que los estimadores de las funciones beta sub K nos van a conducir cierto a un splice cúbico ya que está completamente determinado por el conjunto de nodos que es finito dimensional el conjunto de nodos cierto está definido de esa forma ya que significa entonces que sea un splice cúbico significa que en cada uno de los intervalos definidos de esta manera la función corresponde a un polinomio cúbico cierto a un polinomio cúbico si y finalmente un splice cúbico es cierto una función que se construye de a pedazos donde cada uno de los pedazos corresponde a un polinomio de grado 3 bien la elección del parámetro de suavizamiento es fundamental en el proceso de estimación porque ya lo dije es el que permite controlar el equilibrio entre un buen ajuste cierto y la suavidad también de la función estimada bien definida entonces la función de logverosimilitud penalizada vamos a proceder entonces a derivar las ecuaciones de estimación y posteriormente también a mostrar algunos aspectos de inferencia vamos a asumir entonces que la función dada por la ecuación 3 que es la función de logverosimilitud penalizada es regular con respecto a el vector alfa los vectores beta 1 hasta beta s y también lo es con respecto al parámetro de escala phi vamos entonces a derivar nuestra función con respecto a alfa beta 1 beta s y phi para obtener finalmente lo que nosotros llamamos las funciones score en este caso penalizada porque se derivan de una función que es la función de logverosimilitud penalizada y es el vector cierto o el vector gradiente también si quieren llamarlo que es el que está dado por esta expresión donde cada uno de los elementos de de este vector son los que aparecen en pantalla aquí tenemos la primera derivada de nuestra función de logverosimilitud penalizada con respecto al vector alfa con respecto al vector beta sub k con k desde 1 hasta s y con respecto al parámetro de escala también ahí están bueno este es un escalar y las anteriores son vectores y aparece en todas las ecuaciones una matriz de b que nosotros la llamamos una matriz de pesos donde cada uno de los pesos están definidos de esta manera como b sub i donde esa constante cierto esa cantidad depende de los grados de libertad y depende también de la distancia delta sub i bien debido entonces a que bajo los modelos no gaussianos generalmente cierto las ecuaciones de estimación son no lineales se requiere de la utilización de algún método iterativo para poder aproximar la solución en la literatura existen varios varios métodos que se han utilizado para ajustar los modelos semiparamétricos por ejemplo Green en el año 87 cierto él propuso el algoritmo de Newton Raphson para resolver las ecuaciones de estimación penalizadas en un contexto de regresión semiparamétrico general también se puede consultar la bibliografía de Green y Silverman del año 94 Green en el año 90 presentó una interesante discusión acerca de las propiedades del algoritmo EM cierto y propuso una versión modificada del algoritmo para justamente resolver un problema de maximización de una función penalizada segal también en el año junto a otros colaboradores en el año 94 él presentó una discusión también sobre la estimación de la varianza de las estimaciones o de los estimadores que se denig de que vienen cierto o que se derivaron del algoritmo EM y en el año 2005 estos autores cierto propusieron algunos algoritmos varios algoritmos para maximizar la función de proximitud penalizada en el contexto de los modelos aditivos generalizados para locación escala y forro hay una famosa librería que es la librería GAMS LSS que utiliza estos algoritmos que desarrollaron cierto RIVI y esta Sinopoulos en el año 2005 bien lo que nosotros vamos a utilizar entonces es el algoritmo de scoring de Fischer ya que es equivalente a resolver este sistema de ecuaciones de matrices si bien haciendo algunas cuentas uno finalmente logra encontrar cierto que las soluciones para estas ecuaciones si las soluciones para estas ecuaciones vienen dadas por la forma que está definida en la ecuación 5 ya bueno estas estas soluciones la verdad que son soluciones de lo que nosotros conocemos como iteraciones de BAC50 ya que es una variante del proceso iterativo de Gauss-Seide ya y la solución para el parámetro de escala está dada por esta expresión que es bastante familiar solo que nosotros tenemos aquí la presencia de la matriz de B la matriz de pesos y aquí se definen algunas matrices S0 y SK que son matrices de suavizado que están asociadas básicamente con las componentes no paramétricas de nuestro modelo bien nosotros vamos a aproximar la matriz de varianza y covarianza de nuestro estimador a través de la inversa de la matriz de información de ficher penalizada en este caso la expresión para la matriz de varianza y covarianza aproximada es la que aparece aquí en pantalla esto que está acá después si ustedes desean les puedo compartir ese material donde uno deriva las las expresiones de la matriz entonces finalmente la matriz de varianza y covarianza aproximada estaría dada por la ecuación 6 bien dado eso entonces se pueden construir algunas bandas de error estándar puntual aproximada cierto como aparece aquí en pantalla para de alguna manera evaluar la precisión de los estimadores para diferentes posiciones en un rango determinado bien se definen también los grados de libertad que están asociados con la componente paramétrica de nuestro modelo como la traza de esa matriz que es igual a p el número de parámetros que está asociado con la parte paramétrica de nuestro modelo y también tenemos los grados de libertad asociados con cada componente no paramétrico y eso está definido por la traza de esa matriz esos grados de libertad corresponden finalmente a el número de parámetros efectivos que están siendo considerados en el modelamiento de la cada una de las componentes no paramétricas bien y acá también tenemos cierto hay una relación entre los grados de libertad y el parámetro de suavizamiento que nos permite también fijar por ejemplo los grados de libertad y poder obtener el parámetro de suavizamiento correspondiente para seleccionar dentro de los de la clase de los modelos con coeficiente variando parcialmente de estudel nosotros utilizamos el criterio de información de acá y que lo que hacemos básicamente es fijar los grados de libertad una grilla de valores y seleccionar aquel grado de libertad que minimice el AIC es básicamente lo que nosotros hicimos no incorporamos la estimación de los grados de libertad en nuestro proceso bien con respecto al análisis de diagnóstico básicamente nosotros utilizamos un residuo el residuo estudiantizado que está definido de esta manera ¿cierto? derivamos una expresión cerrada condicional para los estimadores de manera que nos permitieran poder encontrar una especie de matriz HAT ya similar al caso de regresión y poder utilizarla ¿cierto? para construir algunas técnicas de diagnóstico como por ejemplo ese residuo bien y con respecto al método de influencia local nada más voy a mencionar que este método ¿cierto? se basa principalmente en la función de log verosimitud penalizada ¿cierto? y la función de log verosimitud penalizada perturbada y este método nos permite evaluar la sensibilidad de los estimadores de máxima verosimitud penalizada cuando se introducen algunas perturbaciones ya sea en los datos como también en los supuestos de nuestro modelo ahí hay algunos aspectos de carácter teórico que no voy a entrar en discusión ¿sí? solamente mencionar que en este caso vamos a utilizar un esquema de perturbación de ponderación de casos lo que significa si ustedes se fijan introducir en la función de log verosimitud penalizada ¿cierto? una perturbación donde cada contribución individual de la unidad experimental tiene un peso diferente ¿ya? se pueden introducir otro tipo de perturbaciones pero en este caso solamente voy a presentar el de perturbación de ponderación de casos bien volviendo entonces a la aplicación ¿cierto? a los datos basado en el análisis exploratorio que presenté al inicio nosotros sugerimos entonces un modelo con coeficiente variando parcialmente entre el material particulado 2.5 y las variables explicativas que mencioné anteriormente si ese es el caso entonces el modelo queda definido por esa ecuación ¿cierto? fíjense que acá nosotros tenemos yesui denota ¿cierto? el valor de la respuesta asociada con el iésimo nivel del material particulado 2.5 en este caso la parte paramétrica de nuestro modelo está definida como una ecuación de la de la recta por ejemplo el zi va a corresponder al iésimo nivel de material particulado 10 los beta sub k como ya mencioné son funciones suaves en este caso esas funciones dependen ¿cierto? de la variable independiente la velocidad del viento ya que era la que generalmente ¿cierto? o la que generaba la no linealidad ¿cierto? con las otras covariables y las variables x1 y x2 van a ser la humedad relativa y la temperatura y asumimos entonces que los errores aleatorios son T student en la siguiente figura nosotros mostramos el gráfico cucuplot ¿cierto? y se puede observar un ajuste razonable de la distribución T student para nuestros datos en el gráfico B se muestra el gráfico de los residuos que definimos anteriormente se puede observar la se puede observar que hay algunas observaciones atípicas también basado en el gráfico de los residuos las estimaciones cierto de la parte paramétrica de nuestro modelo es decir de alfa cero alfa uno y del parámetro de escala aparecen en la tabla los errores estándar la función de log verosimitud penalizada y también el valor del A y C en este caso el mejor el mejor ajuste se logró con nu igual a cuatro grados de libertad ya con relación al ajuste de las componentes no paramétricas la figura A cierto muestra la función estimada la beta uno y el gráfico B muestra la función estimada beta 2 ya claramente los gráficos revelan cierto la presencia de no linealidad finalmente aquí se muestran cierto los valores observados del material partícula 2.5 y de los valores predichos también bajo el modelo T Estude en términos generales cierto y observando el gráfico se puede se puede ver que hay un ajuste razonable de la distribución T Student cierto o del modelo con coeficiente variando bajo la distribución T Student ya en general es capaz cierto de recoger la tendencia de los diferentes niveles del material particulado PM 2.5 aquí grafico las distancias las distancias de Majalanovis ya se pueden observar de nuevo que hay varias observaciones que pueden ser potencialmente influyentes la ventaja que tienen los estimadores que se derivan de un ajuste bajo el supuesto de una distribución T Student es que ese procedimiento es robusto en el sentido de la distancia de Majalanovis es decir aquellas observaciones que presentan distancias grandes el proceso iterativo les asigna ponderaciones menores ya por lo tanto eso hace que las observaciones que son muy diferentes cierto les asigne ponderaciones menores y no tengan un efecto tan importante también en las conclusiones se muestran los gráficos de influencia local ya para evaluar la influencia sobre la parte paramétrica la parte no paramétrica y el parámetro de escala aquí se pueden observar algunas observaciones influyentes ya se hizo un análisis confirmatorio se retiraron las observaciones que fueron detectadas como observaciones potencialmente influyentes y se vieron los cambios relativos en términos porcentuales cierto retirando las observaciones ya se pudo observar que hubo al retirar algunas observaciones por ejemplo como la observación 20 hubo cambios por ejemplo del orden del 10 por ciento bien sobre estas observaciones que podemos decir que por ejemplo una de ellas corresponde al 27 de abril y al 21 de junio donde se observaron niveles de concentración del pm10 y el pm2.5 muy altos ya bien finalmente solamente mencionarles que nosotros sugerimos la utilización de estos modelos como una opción para modelar bases de datos donde hay cola pesada y hay efectos de interacción no lineales entre las variables independientes bien nosotros no incorporamos una estructura de correlación es algo que quedó pendiente porque son datos que se recogen a través del tiempo entonces debe existir una dependencia ya y eso es algo que está en desarrollo y finalmente cierto nosotros queremos incorporar la estimación de los grados de libertad en nuestro proceso de estimación ahí están las principales referencias que fueron utilizadas en este trabajo y en esta presentación también muchas gracias por su atención bueno le damos las gracias al profesor germán una un modelo bastante interesante que nuestros alumnos de tanto de pregrado como de posgrado podrían podrían trabajar si es que les interesa vamos a pasar a la etapa de preguntas si hay preguntas comentarios muchas gracias muchas gracias profesor por su creo que ha sido bueno tengo dos preguntas que es una es no sería Gracias. Muchas gracias, profesor, por sus preguntas. Sí, bueno, voy a responder a las dos señalando que actualmente junto al profesor Cristian estamos guiando una tesis también de magíster de acá de la Universidad del Bío Bío, de Vladimir, y él justamente está desarrollando el modelo con coeficiente variando parcialmente bajo un modelo SKUTE, justamente para resolver lo que usted nos está mencionando. Esto era uno de los trabajos que hicimos en su momento, pero que hemos ido mejorando con el tiempo de alguna manera y justamente estamos desarrollando esa tesis y que está dando buenos frutos. Hay un trabajo reciente que hicieron unos colegas brasileños que utilizan la distribución SKU NORMAL. Es el trabajo más reciente que he observado y lo que estamos desarrollando con Vladimir, que yo creo que... Porque si se fijaron en el gráfico BoxPlot, había una ligera asimetría también, ¿ya? Eventualmente podría ser debido a las observaciones que se van hacia uno de los extremos también. Que de alguna manera la distribución T les asigna una ponderación menor a esas observaciones en el proceso de estimación. ¿Alguna otra consulta? Manuel. ¿Aló? Sí. Mi consulta es bien básica porque, asociada a la pregunta de Luis Firingüetti también, ¿no existe como una forma general para la familia exponencial de cómo tratar estos modelos semiparamétricos? Sí, existen los modelos lineales generalizados, que es una clase de modelos que lo que hace es... Los modelos lineales generalizados que uno ya conoce, digamos, los autores incorporaron estas funciones. Entonces, sí se puede ver cómo, de hecho, hemos desarrollado con una estudiante de Magister y recientemente se publicó los modelos con coeficiente variando generalizados. Entonces, ahí nos da una gama mayor de distribuciones que podrían ser utilizadas. Esa sería también una alternativa. Y hemos hecho también el trabajo con los modelos con coeficiente variando para el caso simétrico, en donde incluye muchas distribuciones que son simétricas, incluso la distribución T-Studio. ¿Alguna última consulta? Todavía tenemos tiempo. Mi pregunta va asociada a la variable de respuesta, que al final es una variable que está medida en los positivos, y estamos asignando una distribución que está definida en todos los reales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué problema podría traer eso? Sí, es algo que hemos estado revisando, y de hecho, lo que queremos hacer en futuros trabajos de investigación es considerar bases de datos que sí estén definidas en todos los reales. Sí, esa es una observación muy, de hecho, con Freddy hemos estado, con Vladimir hemos estado buscando también datos porque él está utilizando la SQT, entonces estamos buscando datos que estén definidos en todos los reales. Sí. Bueno, si no hay más consultas, agradecemos al profesor Germán, y se le va a ser entregado un presente de nuestra alumna de pregrado. Bueno, según él, agradecemos nuevamente al profesor, según el cronograma, ahora tenemos un coffee break, pero los vamos a invitar a que todos pasen adelante para que podamos tomar una foto oficial. Gracias. Gracias. Quienes puedan subir fotos y etiquetar el Instagram de la carrera, estadística o no, y estadística creo que es, y el Instagram de la Facultad de Ciencias también. Gracias. Para las personas que están en la transmisión online, volvemos luego del coffee break con el cursillo de estadística vallesiana. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Es aquí. ¡Gracias! 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 Hola, el público nos acompaña en redes sociales, ya estamos regresando. Y al público que está acá presencial también, por favor, retornar al auditorio. ¡Gracias! 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 Bien, dando continuidad entonces a nuestra primera mañana de estas quintas jornadas de Ingeniería Estadística, corresponde entonces la primera clase del curso de Estadística Valleciana. Este curso, que se va a desarrollar durante los tres días, está a cargo del profesor Luis Gutiérrez, del Departamento de Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Luis Gutiérrez es ingeniero forestal de la Universidad de Concepción, es también magíster en Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, y es doctor en Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estas tres sesiones entonces, en el día de hoy, en este aula magna, y los días martes y miércoles, la sesión de este cursillo se van a desarrollar en el Laboratorio de Computación de la Facultad de Ciencias. Aprovecho también, antes de comenzar el curso, de informarles que durante las tardes, hoy por ejemplo a las dos y media, quienes no puedan llegar a sus casas y quieran quedarse en la universidad, en la sala de seminario, segundo piso de la Facultad de Ciencias, se van a transmitir las charlas, cierto, que serán en formato online. Recibimos entonces al profesor Luis Gutiérrez, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle a Manuel y a Cristian por organizar este evento y por invitarme. Gracias. Vamos a estar estos tres días hablando un poquito de inferencia bayesiana, ¿ya? Por favor, dudas inmediatamente, digamos, levantan la mano, tengo una duda y para ir, digamos, sacando cualquier duda que pueda ir quedando, ¿ya? Manuel me decía que algunos de ustedes ya tenían algún curso de estadística bayesiana, otros no, así es que yo traté de estructurar este curso de manera, digamos, de partir desde cero, ¿ya? Y voy a partir desde cero y voy a llegar bien lejos, entonces va a haber como una parte, digamos, en el interpanto, digamos, que no voy a ver muy bien los detalles, ¿ya? ¿Y por qué? Básicamente porque quiero presentar un poco lo que son las nociones de la estadística bayesiana. Básicamente el programa, digamos, del curso son esos temas que están ahí. O sea, voy a partir con conceptos básicos, ¿ya? Voy a introducir variables aleatorias, voy a decir un poquito, digamos, qué hacen la inferencia clásica, y después voy a introducir un concepto básico, digamos, en inferencia bayesiana, que es el concepto de intercambiabilidad, ¿ya? Entonces cuando tengamos el concepto de intercambiabilidad vamos a poder definir, entre comillas, digamos, la inferencia bayesiana, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a pensar en intercambiabilidad y va a aparecer el teorema de Bayes, ¿ya? Entonces teniendo el teorema de Bayes uno ya tiene el mecanismo para poder hacer inferencia, ¿ya? Esa es como la idea clásica. Entonces después lo que quiero básicamente es tratar de enfatizar las diferencias entre la inferencia clásica y la inferencia bayesiana. O sea, como todo, no vengo a vender la idea, digamos, que la inferencia bayesiana es mejor que la clásica, ¿ya? No soy tan purista, digamos, para poder hacer eso, digamos, ¿ya? Todo tiene su precio, digamos, o sea, en inferencia bayesiana hay cosas que vamos a poder hacer de una manera más natural que en inferencia clásica, pero siempre hay que pagar un precio, ¿ya? Y el precio está en el cómputo, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son las cositas que vamos a ir discutiendo. Luego, voy a dar un ejemplo súper común de modelo, digamos, bayesiano paramétrico, ¿ya? Porque quiero hacer la distinción entre inferencia bayesiana paramétrica y inferencia bayesiana no paramétrica, ¿ya? Y finalmente, yo espero que en la tercera sesión estemos hablando de modelos bayesianos no paramétricos, aunque también, digamos, en la sesión de hoy yo debería hablar un poquito sobre bayesiana no paramétrica, ¿ya? Entonces esa es la idea, ¿ya? Como les decía, si tienen dudas, por favor, consulten inmediatamente, ¿ya? Entonces, básicamente voy a partir con esta lámina que dice, y que habla un poquito, digamos, sobre fenómenos aleatorios, ¿ya? Si yo les preguntara, miren, tengo el puntero acá, lo voy a soltar, ¿qué va a pasar? Todos me van a decir lo que va a pasar, ¿cierto? Se va a caer al suelo. Es decir, es algo que va a pasar con probabilidad a uno, digamos, no hay incertidumbre ahí, digamos, ¿ya? Y nosotros, como estadístico, no estudiamos ese tipo de fenómenos, nosotros nos dedicamos a estudiar fenómenos que tienen alguna componente aleatoria, ¿ya? Que tienen algo de incertidumbre. Entonces, el fenómenos aleatorios que uno podría estar interesado en estudiar, podría ser el resultado de un experimento, digamos, por las cosas más clásicas, qué sé yo, todos los experimentos relacionados a diseños, experimentos donde, qué sé yo, se prueban distintas condiciones, etc. O alguien podría decir, yo tengo datos de un estudio observacional, ¿ya? No hay un diseño de fondo, pero se registraron ciertos datos, ciertas variables, y quiero trabajar, digamos, con estos datos, con estas variables. Y por lo tanto, no es un fenómeno, digamos, que yo pueda modelar con ecuaciones determinísticas. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que uno está pensando, digamos, en un fenómeno aleatorio. A partir de ese fenómeno uno tiene datos, tiene información, ¿ya? Hace, no sé, 20, 30 años atrás era como bien difícil conseguir datos de muchas cosas. Hoy en día, todo el mundo a uno le registra sus datos, digamos. Incluso nosotros mismos contribuimos a que empresas registren nuestros datos porque utilizamos muchas aplicaciones, digamos, que nos dicen, ¿le permite acceder al dato de su ubicación? Y decimos sí, ¿ya? Y así, digamos, o sea, hoy en día tener muchos datos es súper fácil, ¿ya? Y nosotros queremos con esos datos hacer inferencia estadística. En general, digamos, sea clásica o bayesiana, queremos decir algo del fenómeno en estudio, digamos. Eso es lo que en realidad debería cerrar un poquito este ciclo, digamos. Es decir, algo queremos decir. Queremos decir, no sé, que esta variable ayuda o está asociada con otra variable, ¿ya? Podríamos decir, qué sé yo, que a lo mejor, no sé, de un set de 10 variables a lo mejor hay 3 que son relevantes, ¿ya? Cosas de ese estilo. O podríamos tratar de describir el tipo de asociación que hay entre las variables, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con algún modelo, ¿ya? ¿Qué pasa con estos fenómenos aleatorios? En general, digamos, se dice que hay dos fuentes de incertidumbre, ¿ya? Entonces hay una incertidumbre aleatoria, que básicamente son las chances intrínsecas de la variación del sistema. Es decir, a lo mejor el proceso que genera los datos tiene cierta forma, ¿ya? Uno podría decir, sabe que el proceso que genera los datos, los datos son solamente positivos, digamos. Ya tienen soporte en los reales positivos. Podrían haber otras observaciones que tengan un soporte acotado, ¿ya? Entonces uno tiene como, básicamente, ese tipo de incertidumbre. Y después está la incertidumbre epistémica, digamos, relacionada a un fenómeno aleatorio, que básicamente es algo que, digamos, es relativamente fácil de resolver. ¿Por qué? Porque uno la resuelve en la medida que llega más información. Si uno tiene poquitos datos, entonces uno sabe más o menos y no puede decir con certeza lo que está ocurriendo, pero si después aumenta el tamaño muestra, las cosas empiezan a funcionar mejor, digamos. ¿Ya? Y eso es casi una ley en estadística, ya sea en inferencia clásica o en inferencia bayesiana. Si uno tiene muchos datos, no sé, la varianza de los estimadores va a tender, digamos, a cero. Y uno tiene mucho más certeza. ¿Ya? Entonces, estas son las dos fuentes de incertidumbre que nosotros podríamos, digamos, que vamos a tener en los problemas, digamos, de inferencia estadística. ¿Ya? Y, digamos, lo que, la diferencia, digamos, entre la inferencia clásica, ¿ya? Y la inferencia bayesiana va a estar en la forma como nosotros vamos a lidiar con la incertidumbre aleatoria, básicamente. ¿Ya? Ahí va a estar la gran diferencia, digamos, o sea, y los dos mundos obviamente están conectados. Es decir, en los dos mundos hay una verosimilitud de por medio, digamos. Si no, esa conexión está, digamos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con algo tan básico como definir un espacio de probabilidad. En el sentido de que uno define, cierto, un espacio de probabilidad y un espacio muestral, que básicamente es el conjunto, digamos, con los posibles resultados del experimento. Probablemente esto le recuerda más a sus clases de probabilidades y clases de bayesiana. Después uno dice que, digamos, se define un sigma álgebra de conjunto, porque es mucho más cómodo trabajar con un, digamos, con una clase de conjunto un poco más acotada que trabajar con el conjunto potencia. ¿Ya? Y uno define una medida de probabilidad que básicamente es una función de conjunto. Es decir, esta medida toma elementos de A y lo que hace es que lo lleva a ser 1. Eso es todo, digamos. Eso es básicamente la definición de una probabilidad. Y uno le pide ciertas condiciones que la probabilidad, digamos, de todo el espacio sea 1. y básicamente si uno calcula la probabilidad de una unión de eventos disjuntos, incluso, digamos, una unión infinita, entonces eso sea equivalente a sumar las probabilidades. ¿Ya? Entonces, esas son como las condiciones básicas, digamos, que uno básicamente siempre tiene en estadística. Digamos, después uno se va a los modelos y se tiende a olvidar un poquito de esto. ¿Ya? Entonces, después uno dice, bueno, tengo un espacio de probabilidad. Suena como muy a problemas de probabilidades, digamos, y trabajar sobre los eventos es algo que no es tan razonable, digamos. Entonces, como estadístico, definimos variables aleatorias. ¿Ya? ¿Por qué definir una variable aleatoria? Básicamente porque las variables aleatorias resumen la información, digamos, de los posibles resultados del experimento. ¿Ya? Y uno, digamos, quiere trabajar con la variable aleatoria. Básicamente porque uno puede, digamos, si uno define, digamos, una variable aleatoria que sea medible, entonces uno puede asignar probabilidad a cierto evento. ¿Ya? Entonces, el típico ejemplo, digamos, donde uno tiene un espacio más o menos grande, es cuando uno hace ese experimento de lanzar dos dados al aire, ¿cierto? Entonces dice, ya, lancemos dos dados al aire, ¿cierto? Entonces, básicamente sale 6 por 6, 36 posibilidades, ¿cierto? Ustedes van a decir, ah, miren, me puede salir el 1, 1, el 1, 2, qué sé yo. Todos los pares posibles, ¿cierto? Pero después, ese espacio es súper grande, digamos, y yo no voy a trabajar con ese espacio, sino que probablemente voy a terminar definiendo variables aleatorias para asignar probabilidades a los eventos que están ahí. Entonces alguien podría decir, ¿sabe qué? Y voy a definir la variable aleatoria que es la suma de las dos caras de los dados que me salió, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, mira, la suma puede ser 1, puede ser 2, la suma, porque si me sale 1 y 1, parto en 2, después puede ser 3, 4, 5, hasta 12. Entonces después, definí mi variable aleatoria que toma el valor 2 hasta el valor 12, ¿cierto? Entonces si yo me doy el valor 3, por ejemplo, eso lo consigo con el par 2, 1 y el par 1, 2. Entonces si se dan cuenta, la variable está resumiendo información y está induciendo una partición en el espacio muestral. ¿Ya? Y entonces, básicamente, si yo quiero, ¿ya? Si yo quiero tener un evento verdadero, es decir, básicamente un elemento de A, entonces yo puedo decir que esta probabilidad, digamos, yo puedo calcular la probabilidad, si yo puedo calcular la probabilidad, digamos, sobre un evento de A, entonces a través de esta variable aleatoria, yo digo que esta variable aleatoria es medida. Básicamente, esa es como una condición básica que uno le pide a las variables aleatorias, es decir, que uno pueda calcular las probabilidades de eventos que existen, digamos, no de cosas raras, digamos. ¿Ya? Entonces, básicamente una variable aleatoria la vamos a definir, digamos, de esta forma, vamos a definir una función de conjunto, donde nosotros queremos calcular la probabilidad, digamos, de un evento, ¿ya? Y eso es equivalente a tomar la variable aleatoria y, básicamente, devolverse al espacio de los eventos en términos del cálculo de la probabilidad. Eso es lo que uno está haciendo, básicamente. ¿Ya? Y, básicamente, a la expresión que está aquí en uno, uno la conoce como la distribución o la ley que rige la variable aleatoria, y después uno se simplifica mucho más la vida, porque dice, bueno, o sea, todos estos conceptos son maravillosos y son la base de lo que estoy haciendo, pero en términos prácticos no puedo seguir con esto, digamos, eternamente, sino que uno trata de ponerle, digamos, aterrizar las cosas y poder decir, por ejemplo, que X son los reales y X son los reales, entonces, estos conjuntos sobre los que voy a calcular las probabilidades son del estilo boreliano, digamos, subconjuntos de los reales, digamos, de la forma abierto-cerrado, y, en realidad, calcular la probabilidad sobre ese subconjunto bajo, digamos, esta variable aleatoria, es equivalente a calcular la probabilidad de ese evento, y eso es la famosa función de distribución. Entonces, tenemos variable aleatoria, ahora nosotros tenemos función de distribución y podemos trabajar con nuestras funciones de distribución, y, si es que las funciones de distribución son absolutamente continuas con respecto a alguna medida de probabilidad, por ejemplo, la medida de Lebec o la medida de conteo, entonces, uno puede definir, digamos, esta cantidad que está acá, que es básicamente la densidad o la función de masa. Entonces, uno tiene densidad, función de masa, y con eso uno ya está al otro lado, porque tiene dibujos como esos, digamos, uno dice, ah, mira, hay muchas funciones de densidad. Por ejemplo, esta es la de una normal, esa es una Student T, si se dan cuenta, tiene las colas un poquito más pesadas, esta creo que, ya no me recuerdo, creo que era una SQ normal. Una SQ normal, si se dan cuenta, tiene cierto grado de asimetría, esta que está acá, es una mezcla de dos normales. Y ustedes, si se dan cuenta, si yo tomo dos normales, que tienen localización distinta, por ejemplo, y las mezclo, es decir, básicamente estoy definiendo una densidad donde tengo unos ponderadores por unas densidades, los ponderadores tienen que sumar uno, si yo hago eso, me sale algo de esta forma, que por ejemplo, tiene dos modas. ¿Ya? Y yo estoy 100% seguro que ustedes, que han hecho bastante análisis de datos, han hecho histogramas de algunos datos que le aparecen dos modas, ¿cierto? Y dicen, bueno, aquí, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo al final del curso, ¿ya? Que es un ejemplo bastante interesante, digamos, donde aparecen dos modas en los datos, y que básicamente corresponde a los pesos de unos salmones, ¿ya? O sea, ustedes se dan cuenta, bueno, en el sur de Chile, digamos, hay mucha crianza de salmones, ¿ya? Entonces, como que tratan de, digamos, de seguir el proceso natural del salmón, primero, digamos, los crían en agua dulce, y después de un tiempo los ponen en el mar y ahí los alimentan y ahí empiezan a crecer, digamos, ¿ya? Es como imitar el proceso que hace el salmón que sube por el río, pone los huevos en el río, se cría ahí y después baja al mar de nuevo, ¿ya? Y en esos datos que yo les comento, son datos del peso de los individuos en distintas jaulas, ¿ya? ¿Por qué les interesa modelar el peso de los individuos? Básicamente porque un salmón de 10 kilos no vale lo mismo que un salmón de 5 kilos, ¿ya? Y por qué los más grandes, digamos, no valen lo mismo que los que están como en el centro de la distribución, porque los que están como en el centro de la distribución dan un filete, digamos, como del tamaño adecuado, ¿ya? Y los muy grandes es como que tienen que particionar los filetes, entonces ya empieza, digamos, como a desarmarse un poco y eso no tiene el mismo precio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las manzanas, o sea, si ustedes van al supermercado y ven unas tremendas manzanas y dicen, no, o sea, se compran como las de tamaño promedio, y dicen, esa me la voy a comer, la otra probablemente voy a perder la mitad, ¿ya? Entonces, y en esos datos aparecen dos modas, ¿ya? O sea, como un grupito de peces que tienen un peso bastante chico y otros que tienen un peso, digamos, donde se concentra la gran masa de la distribución, ¿ya? Entonces, uno podría tener densidades, por ejemplo, en los reales positivos, si se dan cuenta, esta parte en cero y sigue hacia allá, creo que esta es una gama, ¿ya? O uno podría tener una densidad con un soporte acotado, ¿ya? Por ejemplo, entre cero y uno. Y ya no me recuerdo qué dibujé acá, pero creo que era una beta. Entonces, ustedes conocen muchas distribuciones, ¿cierto? Y con esas distribuciones vamos a intentar trabajar, ¿ya? Entonces, en este sentido, básicamente, vamos a decir que tenemos una familia de modelos, ¿ya? Y esa familia de modelos, obviamente, pone probabilidades sobre estos eventos que pueden pasar acá y están asociados a una variable aleatoria y, obviamente, uno parametriza esta familia de modelos con ciertos parámetros que vamos a llamar acá theta. ¿Ya? Y eso, básicamente, es lo que uno hace en estadística. Entonces, la pregunta es ¿qué hace la diferencia clásica? ¿Ya? Y la respuesta, básicamente, lo que hace la diferencia clásica, digamos, es que se asume una familia típicamente paramétrica, digamos, podría ser no paramétrica también, sí, podría ser, la mayoría de las veces uno asume, digamos, una familia paramétrica para modelar la incertidumbre aleatoria. ¿Ya? Y lo que se transfiere, digamos, la incertidumbre epistémica, uno la transfiere al valor del parámetro theta, el cual uno asume que es fijo y, obviamente, es desconocido y uno lo quiere estimar. ¿A qué me refiero, digamos, con elegir una familia paramétrica? Lo que uno termina haciendo es mirar el soporte, ¿cierto?, de la variable aleatoria que uno quiere modelar. Entonces, uno dice, ah, mira la variable aleatoria hasta en los reales, ¿qué alternativas tenemos? La normal, ¿cierto? Perfecto. Otra alternativa, la estudante, ¿ya? Y así uno puede ir buscando distintas distribuciones, una SQNormal también tiene soporte en los reales, en todos los reales, digamos, ¿ya? Si uno se va, por ejemplo, a variables aleatorias con soporte en los reales positivos, uno dice, ah, mira, la gama, la Weibull, y así, siempre uno hace preguntas y los estudiantes siempre le dicen la distribución correcta, digamos, con el soporte, ¿ya? Entonces, si hacemos inferencia clásica, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Nosotros tenemos que casarnos con una distribución, ¿cierto? Y tenemos que hacer esa elección, digamos, de la manera más razonable posible. Muchas veces hacemos la elección, digamos, porque realmente respeta el soporte, porque satisface cierta... Supuestos, qué sé yo, los datos podrían tener cola pesada, entonces, bueno, esta distribución va a ser mucho más apropiada y cosas de ese estilo, digamos, esos son los aspectos que uno tiene, digamos, para poder elegir el modelo. Otras veces uno elige un modelo en particular porque en realidad es más fácil de trabajar, ¿ya? Porque analíticamente uno puede hacer más cálculos, porque computacionalmente es mucho más fácil de trabajar, porque uno podría tener un modelo ultra complicado, digamos, y finalmente no llegar a... no obtener muchos resultados, digamos, y que se transforme todo en algo completamente computacional, ¿ya? Entonces, en este esquema nosotros elegimos un modelo, ¿ya? Y eso, en teoría, resuelve la incertidumbre aleatoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los datos que nosotros tenemos tienen dos modas y nosotros elegimos un modelo unimodal, por muchos datos que tengamos, cientos de millones, jamás vamos a poder capturar dos modas. Eso va a ocurrir, podríamos tener muchos datos, pero no vamos a poder capturar dos modas, si es que elegimos un modelo unimodal, ¿ya? Pudimos haber elegido un modelo que pueda ser dos modas y ahí sí lo podríamos resolver, ¿ya? ¿Cómo se resuelve la inferencia? Básicamente, la inferencia sobre Teta, digamos, resuelve la controversia acerca de cuál miembro de esta familia es el que mejor ajusta los datos, ¿ya? es decir, nosotros después maximizamos la verosimilitud, usamos el principio de máxima verosimilitud, ya, muchas veces yo diría que la gran mayoría de las veces la mayoría de la energía que uno invierte en la inferencia se va en ese proceso, digamos, o sea, y uno pasa poco tiempo pensando en el modelo y mucho tiempo en la estimación, digamos, cómo hacer una estimación más eficiente, cómo poder resolverlo de una manera analítica, digamos, un poquito más elegante, siempre que uno tiene más, digamos, expresión analítica, necesita menos cómputo, y si uno tiene, le pasa el problema al computador, entonces, va a necesitar mucho más cómputo, digamos, si tiene pocas expresiones analíticas que le sean razonables, ¿ya? Entonces, y uno se gasta mucho tiempo en esto, digamos, ya, pero, ¿qué pasa con esto? Digamos que yo no puedo aprender más allá de la familia que elegí, digamos, de ahí ya no puedo pasar de ahí, es decir, si elegí un modelo simétrico para mis datos y los datos tienen cierta simetría que a lo mejor no, 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 yo no me he percatado, no voy a poder aprender de ese aspecto, ¿ya? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿No? Es clase de probabilidad, ¿cierto? Ya, ya, entonces, aquí está un poquito, digamos, lo que hace la diferencia clásica, yo puse aquí si se elige una familia unimodal y los datos muestran dos modas, el modelo jamás podrá capturar, ya, eso es algo que lamentablemente es así, digamos, ¿ya? El principio, en principio, digamos, se podrá ampliar la familia de modelos a una no paramétrica, Germán les habló de esto en la charla oficial, digamos, de, bueno, o sea, hay que poner un modelo más flexible, estos datos, digamos, necesitan un modelo más flexible, el punto, digamos, es que parametrizar esa familia vía parámetros finito-dimensionales generalmente se complica bastante, ¿ya? Se complica bastante, a menos, a menos, digamos, que uno en alguna parte fije la dimensión del problema, ¿ya? Y cuando uno fija la dimensión del problema obviamente tiene objetos finito-dimensionales y ya puede lidiar con ello y hacer el cómputo, digamos, ¿ya? Entonces, eso es algo, digamos, que, bueno, sí se puede hacer, digamos, pero se complica un poquito y lo otro, básicamente, es que si uno quiere calcular este tipo de probabilidades como las que están acá, que básicamente me dicen, bueno, yo tengo una secuencia de variable aleatoria de 1 a n y después voy a tener realizaciones de estas variables aleatorias, básicamente, que van a ser mis datos y la pregunta es ¿qué pasa si arriba un nuevo dato y yo quiero calcular una cierta probabilidad sobre esa nueva observación, digamos, ¿ya? Es decir, quiero hacer una predicción, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer una predicción, básicamente, y estoy haciendo la inferencia clásica y no estoy, digamos, no estoy en un contexto, digamos, súper particular que podría ser un contexto de serie de tiempo o un contexto de estadística espacial donde yo básicamente lo que voy a hacer es tratar de construirme modelos que puedan hacer esto de una manera súper razonable, sumocamos que estoy en un contexto de una regresión lineal, Y en la regresión lineal condicional en los predictores voy a asumir que las respuestas son independientes, entonces, si yo en ese contexto quiero calcularme esta probabilidad, esta probabilidad básicamente no va a depender de los datos que yo observé, ¿ya? sino que básicamente va a depender de la nueva variable aleatoria que tengo, ¿ya? Insisto, o sea, si estoy en el contexto de serie de tiempo de estadística espacial obviamente me voy a construir un modelo ad hoc para tres, digamos, y ese es como el juego, ¿ya? Eso es parte, digamos, del desafío en esos contextos, ¿ya? Entonces, ¿por qué pongo esta expresión que es la predictiva, básicamente una probabilidad predictiva de una nueva observación? Porque después quiero hacer el contraste de cómo se calcula este tipo de cosas con el enfoque bayesiano. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. Inferencia bayesiana. ¿Ya? Y aquí voy a introducir este concepto de intercambiabilidad. ¿Y por qué hablar de intercambiabilidad? Básicamente porque este concepto está asociado a un teorema y ese teorema me permite justificar la existencia de una distribución a priori en un contexto de inferencia bayesiana. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que un conjunto finito de variables aleatorias se dice finitamente intercambiable si se cumple esta condición que está acá. ¿Y qué dice esta condición? Básicamente me dice que la distribución de este conjunto finito de variables aleatorias tiene que tener la misma distribución de una permutación de lo que está acá. Es decir, yo podría cambiar el orden de las variables aleatorias. Es decir, poner la XN al principio y la X1 al final. Es decir, le cambié el orden nomás. ¿Ya? Y una vez que yo le cambié el orden no va a cambiar la distribución. Cosa que no puedo hacer por ejemplo en serie de tiempo. ¿Ya? Si se dan cuenta cuando ustedes tienen una base de datos en serie de tiempo nadie se le ocurre ordenémoslas por esta otra variable. Nadie puede hacer eso. Digamos, o sea, con eso como dirían mis colegas mexicanos rompes todo. Digamos, rompes toda la dependencia. Digamos, son cosas que uno hace. Que uno no hace, digamos. ¿Ya? O otro tipo de cosas que uno no hace en serie de tiempo es hacer histogramas. ¿Se han dado cuenta que nadie hace histogramas en serie de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no describe sus datos con histogramas en datos indexados en el tiempo? O sea, podría graficarme un histograma. Si yo le pido histograma, le paso la serie al R y me la va a hacer, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que va a lucir un histograma en una serie de tiempo? ¿Han hecho un histograma en una serie de tiempo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no han hecho un histograma en una serie de tiempo? Porque cuando trabajan con serie de tiempo, lo primero es que hacen un gráfico de la serie, ¿cierto? Y dicen, ah, mira, qué bien la serie, se está moviendo. Y después dicen, ah, voy a calcular la autocorrelación. ¿Ya? Y entonces al R le piden la ACF y dicen, ah, mira más o menos. Y después pueden calcular la autocorrelación parcial. Empiezan a mirar los dos gráficos y empiezan a decir cuál modelo podría ser adecuado, ¿cierto? Pero nunca hicieron un histograma, digamos. Yo hice una vez un histograma en una serie de tiempo. Y me salió algo con varias modas. ¿Ya? Porque en el fondo cuando uno hace un histograma uno está pensando, digamos, que son realizaciones I y D de una cierta distribución. ¿Ya? Y el histograma es un estimador, digamos, de la densidad. ¿Ya? Y se puede probar que es consistente y todo. Entonces, pero cuando uno tiene el histograma en una serie de tiempo sale una cosa con varias modas, digamos. ¿Ya? Entonces, como les decía, o sea, si yo quiero, digamos, pensar en este concepto de intercambiabilidad acá, obviamente no es un concepto que voy a aplicar en datos de serie de tiempo o en datos, digamos, indexados espacialmente. ¿Ya? O sea, tampoco yo puedo reordenar los datos en términos espaciales. O sea, ¿ya? Eso va a romper la estructura de correlación que podría potencialmente ocurrir ahí. Entonces, por eso yo siempre digo, digamos, hay como, en estadística, digamos, hay como gran paraguas que nos dicen los principios básicos y después hay como varios submundos, digamos, porque si se dan cuenta siempre la gente que trabaja en serie de tiempo se queda en serie de tiempo. Es como el grupito de serie de tiempo. ¿Ya? Y obviamente porque tiene muchas particularidades, digamos, es como normal que eso ocurra, digamos. Lo mismo con la estadística espacial. Yo la encuentro muy complicada, digamos, desafío, digamos, bastante interesante. ¿Ya? Entonces, este es el principio de intercambiabilidad. Y después vamos a decir que una colección infinita, es decir, uno podría tener infinitas variables, se dice intercambiable si cada subcolección es intercambiable. Es decir, yo podría tomar aquí un subconjunto de esta y si cada subconjunto es intercambiable, entonces se vale ese principio. Yo puedo reordenar los datos y no cambia la distribución. Eso es todo lo que me dice intercambiabilidad. Es decir, si usted tenía la base de datos y le hicieron un sort por otra cosa y no cambia la distribución, no hay problema. Ya, sus datos son intercambiables. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿No? Ejemplo de intercambiabilidad. Este ejemplo es re sencillo y está bastante, digamos, interesante. Perdón. Supongamos que tenemos un vector aleatorio de dimensión n, x1, xn, que tiene una distribución normal multivariada. Esta normal multivariada, obviamente, es de dimensión n, tiene un vector de media cero y una matriz de varianzas y covarianzas. Y vamos a asumir una estructura de varianzas y covarianzas bien particular, en el sentido de que vamos a decir que los elementos de la diagonal de esta matriz, que los vamos a anotar como sigma y i, son de la forma sigma cuadrado. ¿Ya? Para todo i que va de 1 a n. todas las varianzas son iguales. Como decía un profesor por ahí, es como ponerle a todos los individuos zapatos de la misma talla. ¿Ya? Y después vamos a decir que los elementos que están fuera de la diagonal, es decir, están en las posiciones i, j, donde obviamente i es distinto de j, son de la forma ρ por sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces, el sigma cuadrado obviamente es un escalar mayor que 0 y el ρ lo vamos a asumir, digamos, un valor entre 0 y 1 y vamos a poder tocar el valor 0, digamos, vamos a incluir el 0. ¿Ya? Entonces, si nosotros consideramos este modelo que está acá, pueden darse dos situaciones, básicamente. La primera es que la sigma sea diagonal, es decir, si es que el parámetro es realmente 0, si es que este sigma es 0, entonces eso me va a ser 0 todos los elementos que están fuera de la diagonal, las variables aleatorias van a ser independientes e idénticamente distribuidas y por lo tanto van a ser intercambiables. Porque si yo tengo en realidad covarianza 0, en este vector yo podría reordenar los datos, ¿cierto? Con el orden que yo quiera y la distribución va a ser exactamente la misma. Una normal, media 0 y un digamos una matriz sigma diagonal. ¿Ya? La segunda situación que podríamos tener es que el rho no toque el 0, o sea, sea un valor mayor que 0 y menor que 1 y en este caso las observaciones no van a ser independientes, pero sí serán intercambiables. ¿En qué sentido? Que la covarianza entre la observación 1 y la observación 2 va a ser exactamente igual a la covarianza entre la 1 y la 3. ¿Ya? Entonces, como las covarianzas entre todos los pares posibles de observaciones van a ser exactamente iguales, yo puedo básicamente reordenar mis datos y la distribución no va a cambiar jamás. ¿Ya? Entonces, es como el ejemplo más sencillo que uno puede dar, digamos, de intercambiabilidad. ¿Ya? Y esta, por ejemplo, esta estructura así de varianza a covarianza son súper, son súper, digamos, utilizadas, no sé, por ejemplo, en modelos para datos longitudinales, medidas repetidas en el tiempo, generalmente uno no puede estimar una matriz sigma, digamos, completa, digamos, eso se sobreparametrizia y uno asume una estructura un poquito más sencilla. Y una de las estructuras que uno puede asumir es esta que está acá, que se le llama, digamos, intercambiabilidad. Y uno dice, ah, mira, aquí basta con estimar el sigma y el roo y ya tengo todo determinado. Uno empieza a simplificar las cosas, obviamente. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? ¿Sí? No, en la práctica es muy difícil que pase esto, digamos. Lo mismo pasa, digamos, con los modelos, no sé, de regresión lineal y uno asume homosegasticidad, digamos. es difícil que se cumpla el supuesto, o sea, se cumple en algunos conjuntos de datos, pero en la práctica es difícil, digamos, no son modelos muy realistas. ¿Ya? De hecho, si te das cuenta, es un modelo, digamos, donde las covarianzas, como la covarianza es sigma por ro, y este valor, digamos, ambos valores son positivos o cero, entonces las covarianzas pueden ser cero o positivas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una covarianza entre dos variables podría ser negativa? Este modelo ya no lo va a poder capturar. ¿Ya? Bueno, entonces, eso sería básicamente intercambiabilidad. Entonces, teniendo claro lo que es intercambiabilidad, aparece el famoso teorema de representación de Finetti. ¿Ya? No sé si ustedes, digamos, habían escuchado este autor, habían visto este teorema, o habían leído algo por ahí, digamos, es súper famoso. ¿Ya? De hecho, de Finetti fue como, yo creo que uno de los estadísticos italianos más connotados, digamos, de la última época. De hecho, por ejemplo, en los congresos de estadística bayesiana que se hacen, digamos, que organiza el ISBA, que es la sociedad internacional para inferencia bayesiana, muchas veces hay una, hay una, digamos, sesión que se llama en honor a Bruno de Finetti. Y ahí es como que invitan, digamos, a las máximas estrellas a hablar, digamos, del trabajo de Bruno de Finetti y básicamente ¿por qué? Porque él le da una justificación y justifica la existencia de una distribución a priori. ¿Ya? Porque estoy seguro que ustedes, todos los que tomaron el curso bayesiana, digamos, conocen el teorema de Valle y calcularon posteriori. ¿Ya? Siempre los alumnos preguntan ¿cómo calculamos la posteriori, profe? Tome la verosimilitud y la multiplica por la priori. Esa es la respuesta, digamos, que de ahí le salga algo bonito es otra cosa, digamos, puede que sí, puede que no, digamos, ¿ya? Pero el cálculo es súper fácil, es un producto, digamos, ¿ya? No es difícil, digamos, de hacer. Entonces, el teorema de representación va a tomar un espacio, digamos, que tiene un sigma álgebra de Borel asociado, ¿ya? Y este espacio, digamos, y vamos a decir que este P de X es el espacio de todas las medidas de probabilidad sobre, digamos, este conjunto que está acá, acá tenemos donde toma valores la variable aleatoria y este es el sigma álgebra asociado, digamos, a esa variable aleatoria y vamos a decir que una secuencia infinita, una secuencia infinita de variables aleatorias que toma valores acá, es intercambiable si y solo si, entonces esto va en ambos sentidos, existe una medida, existe Q sobre, digamos, sobre este espacio tal que la conjunta de todas estas variables, ¿ya? Esta conjunta, yo la puedo escribir como el producto de estas probabilidades y voy a integrar con respecto a esta medida Q. Eso, básicamente, es el teorema de Definetti, es decir, me dice cómo yo puedo escribir la distribución conjunta de estos n eventos. Entonces, la gracia es por qué la distribución conjunta de estos n eventos la puedo escribir con esta fórmula, ¿ya? Si se dan cuenta qué es lo que tengo acá, tengo un producto de los eventos y acá estoy integrando con respecto a esta Q. De hecho, esto lo podría ver como una esperanza, si se dan cuenta, o sea, todo lo que está acá es como la esperanza con respecto a la Q. ¿Ya? Eso me dice el teorema, básicamente, y lo que está justificando, digamos, es que si yo asumo que mis observaciones son intercambiables, entonces, existe esta Q sobre este espacio tal que yo puedo escribir la conjunta usando esta fórmula que está acá. Eso es lo que me está diciendo el teorema y, básicamente, establece la existencia de la variable aleatoria P que está en este espacio y esa variable aleatoria distribuye como Q y esta Q es lo que la gente le llama la distribución a priori. ¿Ya? En el fondo dice, mira, existe esa distribución a priori porque se vale el teorema de representación de Definetti. ¿Ya? Este teorema, digamos, originalmente se planteó con variables binarias y con variables binarias uno lo puede demostrar, no es tan difícil demostrarlo, si ustedes lo buscan por ahí y van a ver la demostración, no es difícil de seguir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Básicamente, que la conjunta, si yo la condiciono en P, entonces, cuando yo la condiciono es el producto de las marginales. ¿Ya? Si yo no la condiciono, entonces la conjunta básicamente es esa integral que está ahí. eso es lo que me está diciendo el teorema. ¿Ya? Entonces, Q es la distribución de la medida de probabilidad aleatoria P. Definetti dijo que Q era única y se le conoce como la medida de Definetti. Por eso están los dos D, porque no fue un typo. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que uno puede, digamos, decir desde este teorema es que especificar una secuencia intercambiable vía la elección de una medida de Definetti, Q, puede ser interpretada como la elección de una distribución a priori sobre P. Y esa distribución a priori, digamos, obviamente dice, digamos, lo que nosotros creemos, nuestra ignorancia acerca del fenómeno bajo estudio. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo el teorema de representación de Definetti. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, bueno, o sea, ¿qué aporta la inferencia bayesiana que no puede aportar la clásica? ¿Ya? Dije que no venía a venderla, pero parece que sí. ¿Ya? ¿Qué pasa? En el caso paramétrico, en el caso paramétrico, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el caso paramétrico con Definetti? Básicamente, lo que nosotros hacemos es que esta priori Q la vamos a concentrar sobre una familia de distribuciones finito-dimensionales. Es decir, sus parámetros tienen dimensión finita, básicamente. ¿Ya? Entonces, en el caso paramétrico lo que vamos a hacer es eso. Entonces, en el caso paramétrico, lo que nosotros vamos a hacer es que la priori, que es la medida de Definetti, la vamos a poner sobre todas las familias de distribuciones finito-dimensionales. Puede ser una normal, puede ser una gama, cualquiera de las distribuciones que hablamos. Entonces, si hacemos inferencia bayesiana paramétrica, la medida de Definetti la ponemos sobre las distribuciones con parámetros finito-dimensionales. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, la secuencia intercambiable la podemos especificar por la elección de un modelo paramétrico. ¿Ya? Y por lo tanto, es decir, nosotros vamos a tener un modelo P sub theta que pertenece a esta familia grande de modelo, ¿ya? Que son todos los modelos paramétricos. Vamos a elegir uno acá. O sea, a este le vamos a poner una cara a esta P sub theta. Esta puede ser una normal, puede ser una gama, puede ser una beta, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchas distribuciones. ¿Por qué? Porque concentramos la medida de Definetti sobre todos los modelos paramétricos. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos uno, un miembro en particular de esta familia. ¿Ya? Y, obviamente, vamos a poner una distribución a priori, que le voy a llamar ahora Q minúscula, sobre los parámetros de este modelo. ¿Qué es lo que probablemente ustedes habían hecho en el curso valleseana? Es decir, decían, mira, en clásica los parámetros son fijos y desconocidos, y en valleseana vamos a decir que los parámetros son aleatorios. ¿Ya? Y le vamos a poner una distribución a priori sobre los parámetros. Y la distribución a priori sobre esos parámetros tiene que tiene que respetar el soporte de los parámetros. Si tenemos un parámetro entre 0 y 1, entonces, alguien puede decir, bueno, una beta podría ser una priori para ese parámetro porque respeta su soporte y no me va a dar un valor, digamos, fuera del soporte. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a tener que la conjunta de todos estos eventos básicamente va a ser, va a estar representada, digamos, por esta expresión que está acá. Si se dan cuenta tiene la misma forma del teorema de Finetti. Aquí tengo el producto, digamos, de los eventos marginales. Fíjense que aquí está desde a1 hasta a sub n y aquí me queda el producto de estos eventos marginales y aquí aparece la priori sobre los parámetros. La priori sobre los parámetros. Entonces, si yo integro, si yo resuelvo esta integral de acá, me sale la conjunta de todos los eventos que yo quiero. Básicamente. Entonces, eso es lo que uno hace en la inferencia bayesiana paramétrica. O sea, es decir, uno elige un representante, digamos, de esta familia de distribuciones y pone una prior sobre los parámetros. Por lo tanto, ¿puedo cometer me puede pasar lo mismo que pasaría en inferencia clásica? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir el modelo incorrecto. O sea, yo podría decir, mire, yo elegí un modelo con una moda y los datos tienen dos modas y aunque lo haga clásico, lo haga bayesiano como lo estoy haciendo paramétrico, ni con el modelo clásico ni con el modelo bayesiano voy a poder capturar las dos modas. Es decir, con ambos modelos yo voy a poder hacer inferencias, sí, pero nunca voy a poder capturar las dos modas que tienen los datos. Voy a usar mecanismos distintos para hacer la inferencia, digamos. En una voy a maximizar la verosimilitud, en otro voy a calcular la posteriori y voy a resumir algunas características de la distribución a posteriori. Pero si elegí mal el modelo, en las dos corrientes, digamos, aquí no voy a poder llegar más allá. ¿Ya? Ya. Y aquí viene, digamos, yo creo que esta es la lámina del curso, digamos, o sea, también esta lámina es inferencia bayesiana, no es más. Es todo, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que yo digo que quiero calcular la probabilidad de que una nueva observación pertenezca a este conjunto. O sea, tengo una nueva observación, quiero calcular la probabilidad, por ejemplo, que una nueva observación sea mayor que 20. ¿Ya? Ese puede ser el evento que está acá, digamos, el evento a sub n más 1. Condicionado es lo que ya observé. ¿Ya? Es decir, que x1 fue a 1 y xn fue a sub n. Es decir, quiero calcular la probabilidad de que esta nueva observación sea algo, cumpla alguna condición, condicionalmente en lo que ya observé en mis datos. Eso es todo lo que quiero hacer. Bueno, y ustedes ahí saben que la conjunta es la, o sea, la condicional es la conjunta partida por la marginal. Pues esto es como lo primero que uno aprende. Entonces, dices, ah, pero eso es re fácil de calcular, pues si esta condicional es la conjunta. fíjense, aquí tengo la conjunta de x1 hasta xn más 1 partido por la marginal que está de x1 hasta xn. Nada, el otro mundo, o sea, lo han hecho mil veces ustedes. ¿Ya? La gracia es que si yo me regreso, ahora tengo la división entre dos probabilidades, ¿cierto? Pero yo puedo usar el teorema de representación de Definetti asumiendo que estas variables aleatorias son intercambiables. Entonces, si yo me regreso al teorema de Definetti, me va a aparecer algo de ese estilo en el numerador, ¿cierto? Y algo del mismo estilo en el denominador. La única diferencia es que en el numerador el producto va a ir de 1 hasta n más 1 y en el denominador va a ir hasta n nomás. ¿Ya? Entonces, y si se dan cuenta, si yo analizo esta expresión, digo que todo lo que está aquí entre paréntesis es el argumento, la variable aleatoria, y estoy integrando con respecto a esta Q, básicamente esto lo puedo escribir como una esperanza, ¿cierto? Es la esperanza de esto que está acá con respecto a la distribución de Q. Eso es básicamente una esperanza, ¿sí? ¿Cómo? No, si Q no es una distribución deja de ser esperanza, claramente, digamos. Pero Q es la priori. Ah, no, ahí voy a tener problemas. Ahí sí voy a tener problemas, digamos. Porque probablemente no va a convergir en la esperanza, digamos. ¿Ya? Ya. Entonces, básicamente voy a usar esta expresión acá. Entonces, si se dan cuenta, ahora en el numerador tengo la esperanza con respecto a la distribución Q de este producto que está acá. Ahora va de I hasta N más 1. Y abajo, la misma esperanza, pero ahora con el producto de I hasta N. Y aquí, obviamente, esto que está acá, digamos, esta razón me las puedo arreglar para escribirla un poquito distinta. ¿Ya? Si se dan cuenta, en el numerador ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el producto. En ese me va a quedar el producto hasta N. ¿Ya? Y acá, digamos, si se dan cuenta, me queda, o sea, el denominador me queda exactamente igual. ¿Ya? El denominador que está aquí es exactamente lo que está ahí. ¿Ya? Y aquí separo el producto. Separo el producto de 1 a N por el último evento, que es el N más 1. ¿Ya? Y al hacer eso puedo decir que me sale esta distribución que está acá, digamos, que le voy a llamar Q de X sub N, que es básicamente esta expresión que está acá. Entonces, si yo me tomo esta expresión que es la distribución y calculo la, digamos, la esperanza de este evento X N más 1, básicamente me estoy regresando a la expresión que está arriba. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que la distribución predictiva básicamente es una esperanza. Es una esperanza con respecto a esto que está acá. Y esto que está acá básicamente es proporcional a esto y esto se le conoce básicamente como la distribución a posteriori. Eso es la posteriori. Si esta es la verosimilitud y esa es la priori. Es lo que uno hace con el teorema de Valle, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, en realidad eso es la posteriori y la predictiva es una esperanza. y es una esperanza con respecto a la posteriori. ¿Ya? Si se dan cuenta, apareció el teorema de Valle producto de que asumimos intercambiabilidad, básicamente. Entonces, eso es lo que básicamente justifica la existencia de la distribución a priori y es lo que me permite hacer la inferencia. Es decir, si yo asumo que tengo una secuencia de variable aleatoria intercambiable, entonces, aquí me aparece la distribución a posteriori. Y si tengo la posteriori, entonces, la predictiva es calcularme la esperanza con respecto a esa posteriori. Y tengo todos los elementos, digamos, para poder hacer la inferencia. Entonces, como yo les decía, ¿cómo calculo la posteriori? Bueno, verosimilitud, ahí está, por la priori. Proporcional. ¿Por qué lo hacemos proporcional? Acá tenemos la expresión completa, digamos. ¿Ya? Esto no depende del parámetro, si estoy integrando con respecto al parámetro. ¿Ya? Entonces, los modelos conjugados uno después se acostumbra de que no hay para qué calcular el denominador, digamos. ¿Ya? Yo voy a hacer un cálculo así súper ñoño con todos los detalles en las láminas que vienen. Es decir, voy a poner el numerador, el denominador y para que ustedes se den cuenta por qué, digamos, generalmente uno trabaja con el numerador. ¿Ya? ¿Dudas acá, muchachos? Si se dan cuenta, hicimos un argumento de probabilidades y después esperanza, o sea, hicimos un argumento de probabilidades, después usamos el teorema de representación de De Firetti y reescribimos las cosas, ¿no? y nos apareció la posteriori. ¿Ya? Ejemplo. Aterricemos esto súper sencillo, digamos. Vamos a definir X, una variabilidad que denota el número de bebés de sexo femenino en una muestra de N nacimiento. ¿Ya? Ustedes dirán, bueno, eso huele a binomial, digamos, obviamente, ¿cierto? Suponga que se desea estimar la tasa de bebés de sexo femenino en Chile. ¿Ya? Y tenemos, digamos, una cantidad de nacimientos y contamos cuántos salieron de sexo femenino. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en este problema? Digamos, tratando de hacer el link entre todo lo que hemos hablado y este problema. La medida de De Firetti la concentraremos en una familia de distribuciones paramétricas. Eso es lo primero que estamos, en nuestra primera, digamos, decisión. La vamos a concentrar en una familia de distribuciones paramétricas. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es la familia de esas distribuciones? En la binomial con parámetro teta. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque la binomial es la distribución que describe este experimento. ¿Ya? Entre comillas, el número de éxito en ensayos. ¿Ya? Y se supone que los ensayos son independientes. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Básicamente, el teorema de De Finetti nos dice que existe una priori Q sobre el parámetro teta. Y nosotros podemos elegir una distribución a priori. ¿Ya? ¿Qué priori elegirían ustedes en este problema? ¿Para el parámetro? La verosimilitud es binomial. ¿Dónde diría el parámetro de la binomial? En 0,1. ¿Cierto? La beta es como lo más razonable. ¿Cierto? Lo primero que uno se le viene en la mente es una beta, digamos. Y de hecho es un modelo conjugado. ¿Ya? ¿Y por qué es conjugado? Porque la posteriori sigue siendo una beta. ¿Ya? Entonces vamos a definir una priori sobre el parámetro teta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces verosimilitud binomial. ¿Ya? X dado teta es una binomial. Escribimos acá la binomial. Nos aparecen los coeficientes binomiales. Teta está entre 0 y 1. Y X el soporte digamos de la variatoria va de aquí puse de 1 hasta debería ser de 0. ¿Cierto? Podría darme 0 éxito. ¿En los ensayos? Bueno. Ahí es un error. ¿Ya? La priori la priori es la distribución que voy a poner sobre el parámetro teta. ¿Ya? Ustedes ya dijeron la gama. Aquí escribí una gama. ¿Cierto? Nada más. Tengo los dos elementos. ¿Qué es lo que hice en términos teóricos? Concentré la medida de Finetti sobre las distribuciones finito-dimensionales. En particular elegí digamos la distribución binomial y por lo tanto la receta la gran receta bayesiana me dice que tengo que poner una priori sobre ese parámetro de la binomial que es un parámetro que está entre 0 y 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Calcular la posteriori. ¿Ya? Entonces calculemos la posteriori. Fíjense cómo escribí la posteriori. Dije que básicamente estoy usando esta expresión que está aquí. ¿Ya? Exactamente esa expresión. Aquí me queda un producto que en el caso de la binomial no me va a quedar un producto posteriori. Verosimilitud prior y la esperanza con respecto a Q de esta cantidad que está acá. ¿Qué dice en el numerador? Nada. Copié y pegué. ¿Ya? ¿Qué dice en el denominador? La esperanza la escribí digamos en términos de la integral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente definición de esperanza nomás. Es decir, tengo que integrar en todo el recorrido del parámetro que en este caso va de 0 a 1. ¿Ya? Luego numerador escribí la binomial y aquí escribí la gama. ¿Cierto? Denominador tomé todo lo que está aquí y lo copié aquí abajo. Pero dejé la integral. ¿Ya? Si se dan cuenta estoy integrando nomás en el denominador. O sea estoy integrando exactamente lo que está en el numerador. ¿Ya? ¿Qué hice después? Siguiente paso. Multipliqué las potencias de igual base. Si se dan cuenta aquí está teta elevado a algo 1 menos teta elevado a algo. Entonces multipliqué las potencias de igual base me quedó teta elevado a alfa más x menos 1 y 1 menos teta elevado a la suma de las potencias que sería el beta más el n menos el x menos 1. ¿Ya? ¿Qué hice en el denominador? Como decía un compañero por ahí lo primero que me enseñó mi abuelita era sacar las constantes de la integral. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que voy a hacer digamos. ¿Ya? Estoy integrando con respecto a teta y aquí estas son constantes con respecto a teta y fuera la integral rápidamente digamos. Es como el primer paso digamos. Si no puedes hacer ese paso no hagas matemáticas digamos. Entonces y saqué las constantes de la integral y copié lo que estaba arriba nomás. Pues si al final era multiplicar las potencias de igual base es lo mismo. Ya me quedó eso. ¿Dudas chicos? Nada. Ya. Seguimos. Bueno y obviamente si se dan cuenta estos son candidatos a ser un 1 ¿Cierto? Eso es exactamente 1 digamos. Así que en la siguiente expresión si se dan cuenta me simplifique esto. Lo tengo en el numerador y en el denominador. ¿Ya? Entonces ahora se me quedó bastante más sencilla la expresión y acá uno resuelve la integral. ¿Ya? Pero los estadísticos sabemos resolver integrales a los estadísticos digamos. Entonces ¿Cuál es el truco para resolver la integral a los estadísticos? Estoy seguro que la han usado digamos muchas veces sí. Uno lo que trata de hacer digamos es construirse la distribución ¿Cierto? Y después usar el argumento que tiene una distribución que la está integrando digamos en todo el soporte y la respuesta a esa integral siempre es uno. Entonces es como el mejor truco digamos que uno saca y dice esa integral es uno. ¿Cierto? Entonces ¿Cómo hacemos eso? Porque básicamente si nos devolvemos acá aquí nos damos cuenta que esto que está acá básicamente es el kernel de una beta ¿Ya? Y para que sea exactamente una beta entonces falta multiplicar por unas contantes de esa forma ¿Cierto? Entonces si uno multiplica por contantes de esa forma uno puede construirse la beta Entonces fíjense básicamente multipliqué por la suma de los parámetros que sería la suma de alfa más x más beta más n menos x Entonces si me sumo eso el x menos x se me va y me queda el alfa beta más n y aquí me queda el gama digamos del primer parámetro que sería alfa más x el gama del segundo parámetro que sería beta más n menos x y si yo hago esto multiplico por esta cantidad aquí y acá multiplico por exactamente el inverso de esa cantidad en realidad es como que estuviera multiplicando por uno ya y siempre puedo hacer ese truco digamos de multiplicar por el uno apropiado por lo tanto lo que tengo acá es una beta integrada en todo su recorrido y esa integral es uno entonces lo único que me queda es el numerador reacomodo los términos hago la división y me queda básicamente esta expresión y aquí y aquí digamos los profes que yo tuve de bayesiana se emocionaban si uno era capaz de reconocer que eso era una beta digamos maravilloso ya es una beta ya entonces esto que está acá es una beta con esos parámetros que está ahí y llegamos a la posterior hicimos todo el cálculo y después uno no hace el cálculo del denominador porque le aflojera digamos porque en realidad dice ah pero si la verosimilitud es binomial y la priori es una beta eso es conjugado o sea entonces uno mira el kernel nomás dice este es el kernel de una beta y se acabó digamos ya pero una cuestión de comodidad nomás o sea en teoría uno podría hacerlo ya entonces ¿cuánto me queda Manuel? 5 minutos ya quiero explicar este ejemplito nomás ya entonces la posteriori es una beta la pregunta es ahora si fijamos el alfa y el beta igual a uno yo me di una priori ¿cierto? mi priori era una beta con estos parámetros alfa beta yo tengo que fijar estos hiperparámetros para poder hacer la inferencia lo voy a fijar en algo que sea no informativo ¿ya? ¿podría fijarlo en algo informativo? sí vamos a ver un ejemplo con donde lo perdón donde lo vamos a fijar en algo informativo si yo lo fijo en alfa igual a beta igual a uno eso es equivalente a una uniforme sobre teta y eso es lo menos informativo que puede haber digamos ¿ya? entonces ahora supongamos que tenemos muestras es decir de distinto tamaño experimentos de distinto tamaño es decir habían cinco nacimientos y nacieron tres de sexo femenino 20 de 20 nacimientos nacieron 12 y así de 1600 ¿cuál será la inferencia? la inferencia la inferencia básicamente es graficar una beta con estos parámetros el alfa y el beta los fijé en uno el x es mi dato lo tengo y el n es el número de ensayo entonces si yo en el primer caso cuando tengo n igual 5 y x igual 3 la posteriori es esa beta que está ahí si el n es 20 y el x vale 12 la posteriori es esa beta y así fíjense si tengo más ensayos la beta que tengo a posteriori se va concentrando en torno al valor 06 que es el valor digamos el máximo de los símil en este caso ¿ya? y después uno dice bueno los alumnos siempre hacen esta pregunta ¿cómo hago la inferencia desde el punto de vista bayesiano? digamos porque desde el punto de vista clásico yo siempre tengo un estimador puntual y tengo una medida de incertidumbre tengo la varianza el estimador el error estándar del estimador entonces yo digo la inferencia básicamente es toda la distribución ahí está digamos la puedo graficar la puedo ver pero uno siempre quiere resumir y sacar un estimador que se parezca al clásico ¿ya? no sé por qué hacer esa comparación pero siempre la hacemos digamos ¿ya? entonces ¿cómo puedo hacer eso? por ejemplo me puedo calcular la esperanza posteriori y esta esperanza posteriori básicamente la esperanza de la beta ¿ya? y puedo construir un intervalo de credibilidad ¿ya? como con los cuantiles por ejemplo si tomo el cuantil 0.025 y el 0.975 o sea yo me tomo cuantiles acá me va a salir un intervalo de credibilidad y que va a tener interpretación de probabilidad ¿ya? entonces si hago eso en este ejemplo y con este termino fíjense que la esperanza en el primer experimento sería 0.57 si me calculo el estimador máximo eurosímil el estimador es 0.6 ¿ya? en el segundo experimento la esperanza me da 0.59 0.598 y 0.6 el máximo eurosímil en todos los ensayos fue 0.6 el intervalo de credibilidad con los cuantiles de la beta fíjense aquí va de 0.22 a 0.88 y acá cuando tengo muchos experimentos voy de 0.56 a 0.63 empieza a ser más chico intervalo de confianza calculado con esta expresión que está acá abajo ¿ya? que es la típica forma de hacerse un intervalo de confianza para una proporción fíjense me da estos valores pero aquí hay un pequeño problemita ¿quién me puede decir cuál es el problemita que hay en la estimación de los intervalos de confianza con el enfoque clásico? exactamente exactamente aquí tengo un intervalo digamos que se me salió de 1 ¿ya? tengo un intervalo que se me salió de 1 digamos porque no hay nada que garantice digamos que esta expresión esté entre 0 y 1 aquí no lo puedo garantizar entonces eso es algo por ejemplo que en inferencia bayesiana no ocurre ¿ya? ¿por qué? porque la priori respeta al soporte de repente por ejemplo cuando uno hace un modelo mixto cuando uno hace un modelo mixto digamos con cierta estructura a uno le podría salir por ahí una estimación de una varianza negativa digamos ¿ya? eso puede ocurrir si uno hiciera el modelo mixto con bayesiana eso no va a ocurrir digamos ¿ya? esos chicos los dejo hasta acá y continuamos mañana preguntas ¿consultas? ¿comentarios? nada bueno muchachos voy a estar los tres días acá así que cualquier cosa en el coffee break o cuando quieran digamos los chiquillos me pasaron acá en la piscina en estadística también estoy ahí si quieren consultarme algo ¿ya? ok agradecemos nuevamente al profesor Luis Gutiérrez bien nos volvemos a encontrar a las dos y media recuerden la sala de seminario segundo piso facultad de ciencias está disponible y si no bueno todos recibieron ayer el enlace de zoom para sumarse a la transmisión de hoy la tarde 14.30 horas exacto eso gracias a todos y todas gracias 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 ¡Gracias!